En la mañana de este viernes, el ministro de Justicia estuvo presente en el comando de la Policía Metropolitana de la Ciudad, firmando el acuerdo con la empresa Kimpac de Colombia, pues con esto se busca reducir el tráfico de estuperfacientes. Así lo informó el ministro de Justicia. Es de las que más produce estos elementos que acabo de mencionarte. Si nosotros seguimos haciendo acuerdos en todo el país, desde luego los controles se hacen de esta forma y se evita que caigan en manos negras o manos de narcotráfico, porque son empresas que están actuando correctamente y le están sirviendo al país un servicio social. Igualmente, el gerente administrativo de Kimpac afirma que este convenio es importante, pues es la unificación de la empresa privada con la pública para ayudar a bajar el narcotráfico en el país. Bueno, la idea de este acuerdo, que estamos muy contentos en Kimpac de Colombia, es un seguimiento a todas estas operaciones, a todas estas conductas ilícitas que se viene haciendo y vamos a trabajar mucho en el tema de capacitación de personal, capacitación de nuestros conductores, trabajar con nuestros clientes, con nuestros proveedores de materias primas. De manera que esa es la idea, hacer seguimiento en compañía del ministerio. Recordemos que su mayor insumo es hipoclorito de sodio y soda cáustica. Este convenio se realizó para controlar la producción de alcaloides. ¡Gracias!